El maestro inspector departamental Marcelo Alvariza Felicitó a los docentes de educación física Por la organización de tan importante realización de la aposta escolar En su edición número 43 Luego de dos años de pandemia Se logró desarrollar y es importante para toda la comunidad educativa Poder disfrutar de estas actividades que mueven a toda la población Mueve a todas las familias de las escuelas No, sin duda la mejor de las evaluaciones Lo decíamos con toda la gente En el escenario que acá gana todo el pueblo Gana toda la comunidad educativa de Artigas Por varios motivos Primero el tema de la integración, la confraternización El tema de valorizar el deporte Más allá de quien haya ganado Es importante destacar todo el trabajo realizado La organización por parte de las escuelas De los profesores de educación física De las actividades que se realizaron a través de las coordinadoras Desde la inspección Un orgullo realmente de que Artigas esté en esta posición De ser de alguna manera el único departamento Que hace este tipo de actividades actualmente Y que pudimos volver a hacerlo durante 43 años Y hacía dos años que no se hacía por temas de la pandemia O sea La primera que le toca a usted, digamos ¿Juntamente sabía de esta prueba? ¿Conocía? ¿Cómo se vivió eso? Teníamos idea porque hemos venido trabajando en eso Pero no sabíamos que tenía tanto arraigo popular Y nos llena realmente de satisfacción Yo quiero agradecer a todas las personas Que han estado durante 43 años Fomentando este tipo de actividades Es muy importante eso Y ojalá que se pueda mantener en el tiempo Orgulloso de todo lo que sucedió hoy Orgulloso de nuestros niños De los padres Porque también los padres La familia La gente que está detrás Los adultos referentes De cada uno de los niños También inculcando valores de solidaridad De respeto Y en la vida es así La vida se gana A veces se pierde Hay que saber lidiar con las dos situaciones Y eso me parece que es lo más valioso Esta alegría, inspector, de los chicos ¿Qué se siente en este momento? Y bueno, el corazón palpita Pero además Escuchando a gente De que fue partícipe Actualmente Padres o abuelos Que participaron En su momento De las actividades En algún momento Corriendo como niños En esta actividad Y nos manifestaban También ese sentimiento Tan particular De que se siga haciendo Que se pueda Prever nuevas actividades Incluso ahora También este Hablando con Con Venancio Ramos Que además Venancio Es un Es hijo De una escuela rural O sea que La gente de Yacaré También estaba representada Acá a través de Venancio Ramos Y decía La posibilidad Quien sabe Más adelante De poder hacer Algún tipo de evento También que involucrara El babyfútbol Como en los viejos tiempos Pero más que nada De integración Y bueno Estamos a las órdenes Y abiertos Para las propuestas Que se vengan Que todo sea En función Y en beneficio De nuestros niños La escuela 37 Logró repetir El primer lugar Luego de dos años De pandemia Con los trabajos Realizados con su profesor De educación física Juan Pablo Martínez Junto a sus alumnos Disfrutaron mucho De este nuevo logro Obtenido Sí, la verdad Que sí Muy contento Por la escuela Por los niños Que disfrutaron Bueno, en realidad Todas las escuelas Que vinieron a participar Y pasaron un lindo momento Muchísimo trabajo ¿No? Durante mucho tiempo Vienen entrenando Praticando Y es un momento Único para ellos Sí, exacto Hemos practicado bastante Como todas las escuelas Tuvimos capaz La suerte de ganar Pero el esfuerzo Es de ellos El premio es de ellos Y la fiesta es de ellos Había un desafío Repetir porque En el 2019 Fue la última escuela Que obtuvo el premio ¿Cómo fue esa preparación O qué características Tienen los chicos también? No, por suerte Tuvimos también La suerte de ganar En el 2017 Como que La escuela ahora siente Eso de participar En la posta Los chiquitos Y bueno Veníamos de dos años Interrumpidos Por el tema de la pandemia Lamentablemente Pero bien Estaban motivados Entusiasmados Con el tema de Volver a correr Y participar en la posta ¿Hay tramos más difíciles? ¿Cómo lo podés catalogar? Sí, hay tramos O sea Pasajes de bajada Otros con subida Uno va viendo Más o menos Pero andan todos bien Facundo Facundo Felicitaciones Gracias ¿Cuánto tiempo Tuviste entrenando? Como Ya un mes Creo ¿Qué significado Tiene que la escuela 37 haya ganado? Y mucha importancia Porque es un título Más para la escuela ¿Cuántos tienes Ya la escuela? Y debe tener 11 Algo La última Fue el 2019 Ahora Metieron piernas Como locos Y ganaron nuevamente Sí ¿A qué le dedicaste el triunfo? A todos Toda la escuela Todos mis familiares Todos ¿Cómo se hace Ganar la posta Y competir contra todas las escuelas? Bueno Muy emocionada Sí Feliz Especialmente ¿Primera vez que corren ustedes? Sí Sí Hace dos años Que no sale la posta Igual Por la pandemia Un privilegio De correr contra todas las escuelas Y poder participar Y también felicitar A las otras escuelas Que participaron ¿Se prepararon mucho Junto al profe Para este momento? Sí Mucho Mucho Y felices de haber ganado Obviamente Habrán festejar bastante Sí Obvio Obvio Bueno Festejen entonces ¡Festejen! 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 Bueno Felicitaciones a todos los niños A la escuela A la comunidad educativa De la escuela 37 Seguimos con las repercusiones Con mucho trabajo De organización Por parte De la inspección De educación física Y la coordinadora De educación física De primaria María Noel Aguilar Junto a los profesores E instituciones Que colaboraron Para que se celebrara La edición número 43 De la posta escolar Deja muchas alegrías A todas las escuelas Participantes Y a la población En general Sí Hemos terminado Una etapa más Una edición más De la posta escolar Realmente salió Todo bien Pasamos bastante Trabajo en la llegada Porque el público Es impresionante Como acompaña Y se enloquece En cuanto a que Quieren ver Como vienen los chiquilines Y termina siendo riesgoso Que tuvimos que ir A tratar de evitar De que avanzaran A donde llegaban los chiquilines Pero salió todo bien Llegaron todos los niños A destino La 37 El año que viene Llega a ganar nuevamente Se queda con el trofeo De acá Y si no Va a ir rotando De escuela en escuela Hasta que una escuela Gane 5 años consecutivos La posta ¿Qué deja todo Este momento? ¿Qué deja esta posta Del 2022 Luego de ese pasaje De una pandemia? Creo que las imágenes Van a decir todo La cantidad de gente Contenta Feliz Y alegre Y los niños Principalmente Eso es lo más importante Seguimos avanzando Señoras y señores El presidente Del Consejo Único Juvenil De la Liga de Fútbol De Artigas Confirmó Que los cuerpos técnicos De la Selección Juvenil Ya están confirmados Serán Martín Núñez Y también tendremos Estar al frente De la Selección Sub-15 Martín Núñez Estará al frente De la Selección Sub-15 El día martes Mantuvimos un contacto Con Reunión Mejor dicho Con El Ejecutivo Y Las personas Que fueron designadas Por Por el Por el Por el mismo consejo Para Ser los Intermediarios Por decir así Para la designación De los respectivos Técnicos De las Selecciones 14, 15 Y 16 Y bueno Se habló Con Con el Posible O sea Que ya fue designado Prácticamente Es el Martín Núñez Que va a ser Encargado De la Dirección Técnica De la Sub-15 Este Las personas Que me refería Era Son Venancio Ramos Y yo Y Vicera Que son los encargados Y que fueron designados Por el Ejecutivo Para Mantener Contacto Con 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 Los Mínos Reconociendo El trabajo Que fue Martín Núñez El año Pasado Llegando Lejos Con las Respectivas Selecciones Juveniles Si Por supuesto Ya hace Varios Años Que estoy Al frente Del consejo Juvenil Y Martín Núñez Se viene Desempeñando En forma Satisfactoria Desde el punto De vista Futbolístico Y para nosotros También En cuanto a que Nosotros Tratamos De darle Una nueva Oportunidad Ya que Como tú decís Ha hecho un buen Trabajo El año Pasado Terminó El campeonato Tanto De Ofi Como El de Integración En forma Invita ¿Cómo va a ser Ahora Quien más Este proceso De seleccionar A los jugadores? ¿Va a haber una Prelista? ¿Cómo van a manejar? Bueno Eso queda En manos De De Dirección Técnica Según lo manifestó Él presentó Un proyecto Que Está en manos De esas personas A que yo me refería Tanto Hicera Como Venancio Ramos Y Y bueno Lo que planteó En esa reunión Que mantuvimos con él Que en los primeros días Del mes de julio Ya comenzaría Con los trabajos Con los jugadores ¿Hay fecha ya Para el campeonato Nacional? Sí El campeonato Nacional Está establecido Para los primeros días Del mes de agosto El campeonato Nacional De Ofi El de integración Está para allá Para el 26 Y 27 El comienzo Lo mismo ¿Se pudo concretar De que se juegue Algunas fechas Que inactivas? Bueno Nosotros O sea Las reuniones Que tenemos que participar De Con 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 Selecciones Allá en Montevideo Con los demás integrantes De la selección Se va a definir Este Pensamos que sí O sea En todos los campeonatos Siempre jugamos El locatario Visitante Llegamos ahora A conocer El estado Actual Del tiempo Y el pronóstico Para las próximas horas Es tiempo De infocelulares Un lugar Donde está La solución Para tu equipo Celular Berreta 585 Teléfono 477 26224 El estado Actual Del tiempo Marca Fresco Con Cielo Cielo Cubierto La temperatura Actual 15 grados Y los vientos Son del sector Oeste Suroeste A 16 kilómetros En la hora La visibilidad 20 kilómetros Y la humedad 85% El pronóstico Para las próximas horas Se presentará Algo nuboso Periodos De Nuboso Bajas Sensaciones Térmicas La mínima Marca 6 grados Y la máxima 18 Llegamos al final De nuestra edición Central con las noticias Aquí en Artigas Televisión Canal 3 A continuación Tenemos problemas Y soluciones De iglesia Universal Luego a las 20 Horas El programa Fronteron Y luego a las 21 Horas Tenemos Encuentro de Esperanza Este encuentro de esperanza Con las tres iglesias Unidas Que realizan su programa De 21 a 22 Aquí en la pantalla Del 3 Mañana a las 13 La primera edición Con Nicolás Agüero Y a las 18 Nos encontramos nosotros Con la edición Central Que tengan ustedes Muy buenas noches El reencuentro Mañana La primera edición La primera edición ¡Gracias!